Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que este momento nunca llegue Y que proteja nuestro amor Como tú no existimos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Me usaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Cada día es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar En el mundo lo que queme conmigo si demoras en llenar Quiero a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existimos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Yo estaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Y donde sea que esté yo te encontraré Y donde sea que esté yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Y lo cantamos todos Como imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que al agua Me derrumbaría si me dejaras de bajar Me harías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y donde sea que nada me puede separar Y donde sea que nada me puede separar Me haría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Con las palmas arriba de la tierra Y donde sea que esté yo te encontraré Nada a mí es más importante Quiero vivir junto a ti Y fuerte, fuerte, fuerte los aplausos